Hola niños, espero que estén súper súper bien en casita, cuidándose, lavándose siempre las manitos. Muy bien campeones, iniciamos nuestra actividad cantando con mucha energía. Hola, hola, para vos y para mí, hola, hola, te canto en fiesta, sí. Del cosito maniquero me pongo el sombrero, se me pare y me levanto y así termina el canto. Hola, hola, para vos y para mí, hola, hola, este canto en fiesta, sí. Hola para ti, hola para mí, hola para todos los niños infantil, hola para ti, hola para mí, hola para todos los profes de infantil. Hola, 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 todos, ¿cómo están? Hola, 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 ¿cómo están? ¡Bien! Saco la manito, la hago bailar, la cierro, la vuelo, la vuelo, la vuelo. Se toca manícola, hago bailar, la cierro, la abuela, vuelvo a bailar. Se toca manícola, hago bailar, la cierro, la abuela, vuelvo a bailar. Otro día ya llego y presente digo yo que podemos hoy hacer una torta o un pastel. O fumar con plastilina o pintar en un papel o clavar con un martillo para hacer un avión. Otro día ya llego y presente digo yo que podemos hoy hacer una torta o un pastel. O fumar con plastilina o pintar en un papel o clavar con un martillo para hacer un avión. Uno, dos, tres indecitos, cuatro, cinco, seis indecitos, siete, ocho, nueve indecitos, diez indecitos. Son y van navegando río abajo cuando ya carece aproximada. Y el pequeño bote de los diez indecitos casi casi se unió. Uno, dos, tres indecitos, cuatro, cinco, seis indecitos, siete, ocho, nueve indecitos, diez indecitos. Son y van navegando río abajo cuando ya carece aproximada. Y el pequeño bote de los diez indecitos casi casi se unió. Uno, dos, tres indecitos, cuatro, cinco, seis indecitos, siete, ocho, nueve indecitos. Y el pequeño bote de los diez indecitos son. Y el pequeño bote de los diez indecitos, siete, ocho, nueve indecitos. Y el pequeño bote de los diez indecitos. Y el pequeño bote de los diez indecitos. Muy bien, excelente. ¿Qué día llegó hoy? Vamos a ver qué día llegó completando el calendario. Completamos juntitos el calendario. Para eso le cantamos al señor Caracol. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol. Para hoy, para mañana y para toda la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, diófes y sábado. ¿Qué día llegó? Llegó el día miércoles. Hoy es miércoles. ¿Miércoles como qué? Como un mono. El miércoles es como un mono al revés. Siempre en el medio no tiene remedio. Miércoles queso, miércoles jamón. Todo un bocadillo para el mono mirón. ¿Qué fecha es hoy? Ayer fue el 30, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Recuerden que yo les había dicho que cuando la fecha llega a 30 o a 31, significa que ese mes termina. Eso significa que ayer 30 de junio terminó el mes de junio. Porque el mes de junio trae 30 días. Ayer fue, si hoy es miércoles, ayer fue martes. Ayer fue martes 30 de junio. Eso significa que junio ya se fue ayer. Chao, junio. Nos despedimos del mes de junio. Junio ya se va a descansar de vacaciones. Y llega un nuevo mes. ¿Saben cómo se llama este nuevo mes? Es el mes de julio. Casi, casi igual que junio. Pero julio tiene una L en vez de la N. Este es el nuevo mes. Se llama julio. Eso significa qué fecha es. Si es un nuevo mes, ¿por qué número va a empezar por él? Uno. Muy bien. ¿Y de qué año? El año 2020. Hoy es miércoles 1 de julio del año 2020. ¿Y en qué estación estamos? Muy bien, en la estación invierno.